Estudio de Lemur So Yeah Rica Ok Bozanza Un punto mas a mas importante Mes Comita parando quieto arriba che Min saco da cos con nos por a Experienciar Pero a mesita agora tem me tem Temporada Ma experienciar O saco Otacora e promen de com a gusta Quizás Saberam de que grande Pero a mesita corte promen de com a gusta Ando me acorda Ando me acorda E Ma vai convenci No Queda sincone com a mini merdia Passo Tocorda Si me conta weekend E Tocorda 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 No se tira Tocorda 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 Entonces, mi hija me quedó en el mes de la comodidad, porque lo que nos contó en el estudio aquí, es que me quedó en el mes de la comodidad. Cuando me quedó en el mes de la comodidad, cuando me quedó en el mes de la escuela, me quedó en el mes de la ciudad, porque me quedó en el mes de la ciudad. Porque me quedó en el mes de la ciudad y yo no me quedó en el mes de la ciudad. para ebelisbir poqueta muestra tembita se expectan a moto o pitúruma traru manan o aki tiki tiki de valleno de dirección de one back pero no está bien back no está bien back imagina mi misa misa imagina en el que está en su me voy a noche no está bien pero no está nada bueno aguanta mi rosa serrebe espir ando me digun ebosa ecos cuba tisinti mitame tisinti por a mi mamá mi mamá ta promé biata tindi story ki pero no está continuado mi dico ne elok potasinti mitame te senti toma saco de mi cabeza romana serio con siguranza mitame te senti me me dico un bisavo mi gustavo Mucho me voy a vivir a mi amigo Digo, no es ok A mí no Él me hizo a mí A mí no Anto Me no sentí malo Hopi malo Pero Un cos Mi porra siña después de día Esta hora Llega Especialmente Esta cuenta para turco o si Pero especialmente Ahora llega banda de amor Romanan Un consejo Ta Bómez Ta Bómez Si está E Bögspir O cinco peques Só me tiene Te cinco peques Só me tiene No es momento Cuando busco un 16 Fuerza un 16 O si no No hay Por bien O de cuatro Peque de balanza Esta La que así O si no Pero eso Manebo Ta crea Así O Esta Nos turda crea Según imagen Y semejanza de Dios Pues, la ganos bawa Paso banda de amor Tabo mes Tabo mes